Solitaria Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que no se llorará. Alcalena, preciosa y orgullosa, no permite la tierra consolar. Si el dos te ama que está, manda camina y lo mira sin verlo jamás. Alcalena, no conoce el amor, alcalena, preciosa y orgullosa, no permite la tierra consolar. Dicen que alguien ya ha vivido y se fue, dicen que pasa la vida llorando por él. ¡Sueve y mariachi! La vida La vida La vida Tiene una pena, que no se llorará. La vida 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 Dicen que alguien ya ha vivido y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. ¡Ay!